¡Suscríbete al canal! El que gane de ellos dos, de Miliani y Juan José, queda una sola posición, uno entra, el otro se elimina. Buenas noches, Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Has estado viendo los programas estos días? Sí. ¿Y cómo ven los participantes? Súper preparados. Muy bien. Miliani, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Estás preparada, Miliani? Creo. Creo, ok. ¿Cuántas horas le das a estudiando diario, Juan José? Como cuatro o cinco. Cuatro o cinco. ¿Y tú, Miliani? Como tres o cuatro, depende de cuánto tiempo tenga. Le hago esta pregunta porque, para que en su casa entiendan, que no es como darle media horita o un ratito, no. Esto hay que dedicarse. Y si uno quiere una meta, pase lo que pase, hay que enfocarse y meter mano y dedicarse a lo que uno desea en la vida. Así que, no digo más. Buena suerte a los dos. Uno de los dos este viernes se queda, el otro se va. Comenzamos. Buena suerte a los dos. Primera pregunta. ¿Cómo se le dice al vendaje endurecido que se usa en medicina para inmovilizar una parte del cuerpo? Miliani. Yeso. Eso es correcto. Yeso. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de animal es un sábalo? Ah, un mon... Juan José. Un pez. Eso es correcto. Un sábalo. Próxima pregunta. Según la creencia popular, ¿en qué momento es de mala suerte saludar a un cumpleañero el día antes o el día después? Miliani. El día antes. Eso es correcto. El día antes. Próxima pregunta. Miliani, tú estás moviendo... Miliani está ahí moviendo ahí, mira. Está. Ahí está. Ok, Miliani. Juan José. Vamos allá. Además del español, ¿cuál es el idioma oficial del territorio de Galicia? Miliani. ¿Francés? No. Gallego. Eso significa que le toca a mi amigo Juan José. Juan José, usted solo. ¿Cómo se llama a la enfermedad bucal que provoca inflamación y sangrado de las encías? A. Gastritis. B. Gingivitis. Gingivitis. Eso es correcto. Gingivitis. Muy bien. Segundo empate del día de hoy. Dos a dos. Estas dos semanas van a estar súper interesantes. Usted no se puede perder este final del Sábelo Todo. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué museo se encuentra la Venus de Milo? A. Miliani. Museo del Louvre. Eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. Según la mitología griega, ¿quién es el dios de los sueños? A. Moriliani. Morfio. Eso es correcto. Morfio. Próxima pregunta. ¿Qué es la peregrina? Peperina. A. Un arbusto. B. Un pez. Juan José. Un arbusto. Eso es correcto. Un arbusto. Punto. Próxima pregunta. ¿En qué año fue puesto en libertad Nelson Mandela luego de pasar 27 años encarcelado por su lucha contra el racismo? A. 1990. B. 2002. Juan José. A. 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 Bueno, nuevamente, verifiquen ahí los números en pantalla. Se lo agradezco. Gracias. Perfecto. Próxima pregunta para los dos. Mirando de frente el teclado de computadora, ¿hacia qué lado apunta la flecha de la tecla Enter? A. 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 Miliani. A. A la izquierda. A la izquierda es correcto. Muy bien. Punto. Próxima pregunta y última. ¿A qué país pertenece el famoso yacimiento arqueológico Petra? Considerado una de las siete maravillas del mundo. A. Yemen. B. Jordania. Juan José. Jordania. Eso es correcto. Guau. Como finalizó el primer día, empate a cinco. Esta semana, en su casa, señoras y señores, esto va a estar bien interesante. No se puede perder. Puerto Rico gana toda esta semana. Uno de ellos dos pasa por los 10 mil dólares y esto ya se acabó. Así que, Emiliani y Juan José los felicito. Sigan estudiando. Pero mira quién tengo en la parte de atrás. En la parte de atrás de Telemundo. Ya vamos a jugar. Buenas noches, Somaira. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Soraima con R. Soraima. ¿Soraima? Soraima. Ah, sí. Somaira, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Soraima. De Carolina. Soraima de Carolina. Soraima. Correcto. Soraima de Carolina. Soraima con Z. Soraima. ¿Y con quién estás por ahí? Solita, con papá Dios. Muy bien. Amén. Soraima, una de ustedes dos, o tú o Juan Carlos, se va a llevar 200 dólares. Uno de los dos. Aquí no es que se quedan, aquí es que se lo van a llevar. Obligado. ¿Estás preparada? Vamos a jugar el abecedario. Yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Si lo contesta correctamente, se da un punto acá. Si no lo contesta correcto, pues obviamente no tienes el punto. La que tenga más correcta, se lleva 200 dólares. ¿Preparadas, Somaira? Soraima. Sí. Soraima, comenzamos el abecedario. Juegue en su casa con sus hijos. Vamos a ver quién es el que sabe allá en su casa. Soraima, buena suerte. Gracias. Vas a tener un minuto 30. Comenzamos ya. Un estado de Estados Unidos con la letra A. Australia. Apellido con la letra B. Bermúdez. Una bebida con la letra C. Coca-Cola. Un animal prehistórico con la letra D. Dinosaurio. Un mes del año con la letra E. Enero. Un animal marino con la F. Ay, Dios mío. ¿Me puede decir paso? Paso. Pueblo de Puerto Rico con la letra G. Con la letra G. Juego. Juego. Un pueblo de Puerto Rico con la letra G. ¿Cuál? Jurao. Jurao. Ok. Próxima. Nombre de mujer con la letra H. Hilda. Zona de masa terrestre con la I. Isla. Profesión con la J. Jockey. U. Grado preescolar con la K. Kindle. Cantante con la L. Luis Fonsi. Un instrumento musical con la M. Maraca. Nombre de hombre con la N. Néstor. Parte de la cara con la O. Oreja. Insecto con la P. ¡Tiempo! Muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Lo hiciste muy bien. No te apures, mi amor. Esto le pasa a todo el mundo. Cuando estoy así a las millas, uno está pensando. Tienes una cámara de frente, un foco ahí, alumbrándote. Estás en televisión, sabes que te están viendo aquí 300, 400 mil personas. Tranquila, que está todo bien. ¿Está bien? Está fácil. No pasó nada. Ok. Zonaima. Mis hijos, mis hijos me ven. Dios los cuide. Muy bien. Ok. Gracias, Zonaima. Vine por ahí Juan Carlos. Ponga por ahí Juan Carlos. Zonaima, no te vayas. Cállate por ahí. Entonces, me dicen que está Juan Carlos por ahí. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Alex. Saludos. ¿Cómo está, papá? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Juan Carlos, vamos a jugar el abecedario. Comenzamos con la letra A. Un minuto 30, tiempo ya. Miembro de la familia con la letra A. Abuela. Estilo arquitectónico con la letra B. Barroco. Título de una canción con la letra C. ¿Cómo duele? Juego de mesa con la letra D. Dados. Animal marino con la letra E. Paso. Presidente de Estados Unidos con la F. Paso. Parte de un carro con la letra G. Goma. Nombre que aparece en la Biblia con la H. Irán. Un idioma con la letra I. Islam. Videojuego con la letra J. Paso. Actor masculino con la letra K. Kevin Costner. Día de la semana con la letra L. Lunes. Alimento congelado con la letra M. Mantecado. Un sabor con la letra N. Nuez. Una década con la O. Paso. Algo que te encuentras en un circo con la P. Persona. Pueblo de Puerto Rico con la Q. Quebradilla. Un anfibio con la R. Rana. Equipo deportivo con la S. Searra Mariners. Un juego tradicional. ¡Tiempo! Quédate por ahí, mi amigo. Mira, mi pana. Yo estoy listo para regalarle a uno de los dos. Doscientos dólares gracias a NUC. Mira, no existe pandemia que encierre tus sueños. Por eso, NUC University te apoya en todo lo que necesites. Aprovecha el nuevo comienzo en noviembre. Te pueden matricular ya para tu grado asociado. Bachillerato, maestrías en áreas como salud, administración, justicia criminal, tecnología, entre otros. Quitarte jamás. Llámanos al 787-589-8227. Estaremos aquí por ti y contigo, NUC University. Bueno, ahora sí. Este estuvo cerrado, pero me dicen que el ganador de los doscientos dólares lo es Juan Carlos. Con catorce correctas, Juan Carlos. Te llevaste doscientos dólares. Felicidades. Eso. Gracias por haber participado. Mi amor, lo hiciste muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Felicidades, Juan Carlos. Y hay más dinero. Pendiente, Puerto Rico gana. ¿Qué es lo que te gusta?